seguimos con más charlas de café como siempre una sección que me encanta que tiene que ver con la historia emprendedora en este caso llegamos a un comercio que hace poquito ha cumplido un año estamos hablando de nashira estoy aquí con con su dueña con con el alma mater en realidad es un comercio un emprendimiento familiar este con gabriela palmieri bueno gracias por recibirnos cómo estás gaby hola qué tal cómo le va bueno contentas de que te hayas animado sabemos que da un poquito de pudor la cámara pero está bueno y es importante poder transmitir las historias que hay detrás de los comercios en este caso vos docente cómo es que se da este emprendimiento mi hija en realidad quería hacer algo en casa y bueno nos encanta todo esto todo este mundo todo este mundo aprendiendo de a poco porque tampoco que sabíamos mucho así que arrancamos en casa en octubre del 2020 a puertas cerradas plena pandemia así que bueno llevamos a un saludo y después en enero del 21 abrimos en nuestra casa en un saguán de a poquito como un showroom y bueno casi un año después decidimos apostar al centro bueno con todo lo que eso implica siempre a en esto soy repetitiva pero me gusta resaltarlo porque digo a veces estamos tan bombardeados por lo que es el contexto la realidad económica y todo eso que nos lleva como para abajo si uno se pueden analizar las condiciones no son las óptimas y sin embargo a la gente emprendedora para adelante dice si voy a la inversión del local voy a un alquiler en el centro y apuesto también a llegar a más público no si tal cual igual nos favorece que es algo familiar entonces bueno cuando decimos algo familiar estás vos ahí como a la cabeza pero tu hija y también tu hijo colaboran no se van turnando y lo atienden entre ustedes sí sí entre nosotros sí sí perfecto y cómo es esto de trabajar en familia de llevar adelante un rubro también todos han tenido que ir adentrándose en esto porque es un rubro muy particular vamos a ir entrando en detalles de lo que ofrece pero hay que ir empapándose es como que no no hay manera no no y todos los días sale algo nuevo o encontramos algo nuevo en realidad bueno mi hija por ahí es la que más se dedica a buscar sí sí a buscar siempre distribuidores llegar al distribuidor para poder tener mejores precios estamos hablando de un rubro que es difícil de definir y delimitar no porque aquí hay 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 saumerios hay esencias hay aromas hay algunos objetos que tienen significados muy sagrados hay cerámica también no sí en realidad arrancamos con portas a un medio artesanales y ese hombre tiene el cuñado que hace cerámica también artesanal y bueno la idea es eso que sea todo artesanal las figuras de yeso por ejemplo algunas pinta mi hija y otras mandamos a pintar bueno sé que hay objetos intervenidos en la familia también sí sí perfecto bueno y en cuanto al mundo de aromas también infinito sí es increíble y vos decís bueno qué van a sacar ahora claro si es una cosa más rica que otra y la gente está pendiente de eso sí han salido productos por ahí en la página oficial de sagrada madre un domingo y el lunes la vienen a buscar es trabajar en esa línea que es una línea que está muy bien posicionada a nivel nacional no tan bueno porque también ahora esto va acompañado de un boom de la búsqueda del bienestar que ya estaba sobre la mesa que se digamos aceleró con la pandemia que nos obligó a buscar recetas de todo incluso es lo más escéptico se animaron a adentrarse no y probar de repente con uso medio para estar armonizar los hogares creo que el público se amplió sí sí y generalmente vienen a eso a buscar algo como para armonizar las energías dame algo sí sí o amuletos o algo para llevar a un cristal o bueno un llavero algo este lugar es este es el tipo de rubro que es mi perdición y yo para llegar a esta nota que la tuve que convencer a gaby porque está bastante reticente viene como las cuatro veces y cada una de las veces que viene me lleve algo pero tengo algo que para mí es para quienes están como adentrándose y por ahí viste es como que es un rubro que como por dónde entro o que puedo probar que no me que no genere resistencias porque también el que está afuera bueno a mí me gustan muchos estos splash que son áuricos es decir para ponértelos por arriba y en este caso hay una línea que viene que trabaja con las distintas chakras y distintas temáticas si no te quieres meter en el mundo de los chakras y ahora va a llegar en estos días otra línea que trabaja con piedras con cristales de esto mismo así aromas que tienen adentro cristales cristales sí porque los cristales también trabajan muy poderosos pueden llevar cristales a su casa asegúrense de saber qué están metiendo pero siempre va a ser bueno pero van a pasar cosas sí sí bueno en este caso yo me elegí me llevé dos pero el que más me gustó es chakras acro que bueno acá recomienda sinceramente un día de la semana yo entre ustedes y nosotros esto es es pero pruebe y error a mí me gusta y bluso todos los días o sea no tenemos que estar tan tan literales tampoco apruebo todo bueno porque vos los tenés todos yo también cuando me los lleve todos y aunque no creas bueno me ha pasado de leer no sé jueves podemos contar podemos contar esa anécdota que me interesó sí ahora no me acuerdo que lo trae lo que es es el bien este sería para trabajar los jueves que tiene que ver con el chacra garganta y propone la capacidad y la creatividad creatividad bueno me voy al jardín paso le digo jueves ni leí para que sí y surgieron unas cosas hermosas en el jardín bajó potencia la creatividad tal cual trabaja con aromas o sea no no es que es magia si esto está totalmente estudiado no hay distintos aromas que potencian distintas partes de nuestro cerebro tal cual y bueno y cuando volví el jueves leí que era ahora entiendo lo que pasó con razón sí la gente por ahí como decís es como media sed esto se da zaraza claro acá no hay puntos medios o te entregas al proceso y probas o ya recontrastas en esta y no podés salir tal cual tal cual por ahí nosotros lo que les decimos si no quieren probar con esto pueden prender un saumerio intencionar simplemente prendiendo un saumerio que te da rico aroma pero si poner mi intención marzo que nada que tiene que ver con esto y luego hay que el lindo aroma no me dice es un splash para la abundancia que me compré me dice la chica y sabes que cada vez que lo pongo vendo y digo así te creo a nosotros nos pasó también que yo te decía en las ferias que arrancamos también cuando arrancamos en casa empezamos a ir a las ferias y prendíamos siempre los orientales que tiene siempre las fragancias entonces como que en un mismo saumerio varias fragancias y vino alguien y nos dijo al chicas tienen que aprender nardo porque el nardo es para el trabajo y para la abundancia y la abundancia bueno prendimos nardo y empezamos a vender a vender nardo por nardo con pirita y después me dicen pirita es un cristal también para quien no lo sepa llegan mañana y es fan de la pirita yo sí que le dicen el oro de los tontos pero bueno representa la abundancia y es muy buena tenerla cerca de nuestros monederos a donde guardamos el dinero también es un mundo en el que vos también vas incorporando nuevas herramientas sí tal cual nosotros ahora como estamos incursionando y no tenemos mucha idea trajimos y esos kits yo me llevé el de la abundancia debo decir tráelo ahora los vamos a ir viendo en imágenes en la pantalla bien son sets de mini cristales voy a poner esto acá son sets de mini cristales que te dice para qué no este es como para trabajar los siete chacras este es para la abundancia tiene pirita citrino y cornalina son los tres cristales ahí como madre para trabajar eso cuando decimos abundancia no tiene que ver solamente con el dinero porque hay un montón de maneras de tener abundancia se puede pedir abundancia de salud abundancia de oportunidades abundancia de buenos sentimientos sí 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 abre la cabeza un montón sí y cuál es el balance de este primer año y cómo se va sintiendo para vos también esto de bueno de sumarle a tu profesión otra actividad y acomodarlas muy positiva muy positiva muy positiva gente que nos seguía en casa se sumó y gente que por ahí todavía nos dice ay no sabía que estaba esto acá uno generalmente cuando viene al centro viene como a lugares puntuales y bueno pero no súper positivo una mujer con mucha actividad social también así que eso también debe tener cómo va ganando tu clientela en todos los rubros y en el jardín en el club si tenemos mi marido que maneja un camión también pero manda los compañeros no se lleva él y vende ha mandado por ejemplo mucho perfumina difusor para el camión los aromatizantes y lleva saumerios también porque en las oficinas están las chicas y algunas mujeres de los choferes son revendedoras nuestras ah muy bien sí sí perfecto bueno me encantó a vi la verdad que gracias por recibirnos viste que no fue tan grave lo no logramos está recomendada la experiencia sí sí un vasito de agua porque se me seca la boca pero bueno gracias gracias por recibirnos y poder compartir esta historia con toda nuestra audiencia la verdad que te felicito sobre todo por esta esta determinación a apostar y a seguir creciendo muchísimas gracias la próxima le hacemos hablar a tu hija dale y a mi hijo que está ahí afuera bien también a todas las familias les toca a ellos bueno y así nosotros de esta manera los los invitamos a pasar por nayira vamos a decir la dirección hipólito yrigoyen 136 bien perfecto todos invitados a pasar por aquí a llevarse algo para poder sumar bienestar a su vida y de esta manera nos tenemos que despedir porque hemos llegado al final de una nueva edición de charlas de café que esperamos que hayan disfrutado y los invitamos como siempre a seguir en contacto por nuestras redes charlas de café tv en instagram en facebook y youtube donde pueden volver a ver las entrevistas los despido y los invito a encontrarnos la próxima semana